Bueno pues hola de nuevo a todos y a todas, aquí me... a todas y a todas, hola de nuevo a todos y a todas, aquí me tenéis en un vídeo más y hoy lo que os traigo es, bueno pues una demostración, unas primeras impresiones de algunos productitos que tengo aquí de Catrice que me ha enviado la marca sobre las novedades que van, vamos que ya han salido al mercado de la nueva temporada os pregunté por Instagram y me dijisteis que sí, que os apetecía que las probáramos juntas así que nada, si os interesa ver, bueno pues qué resultado dan sobre mi piel, quedaros a ver el vídeo bueno pues como os decía son unos cuantos productitos, no tengo de todo por lo tanto ya me he aplicado la base y el corrector, vale, llevo también bálsamo y las cejas aquí hay bueno pues productos que yo tenía bastantes ganas de probar, productos muy interesantes que si dan buen resultado yo creo que van a ser todo un acierto los nombres de todos los productos y los precios los voy a buscar y os los voy a poner aquí mismo cuando los vaya enseñando para que sea más cómodo para vosotras y bueno pues vamos a empezar ya en primer lugar voy a empezar con una sombra una sombrita que se llama liquid metal es en el tono smart mauve y es de este tipo así tipo formato gloss y el tono pues parece como un topo con lila no sé, tiene muy buena pinta así que la voy a aplicar directamente sobre el párpado móvil no me he puesto ni prebase ni nada para que podamos ver realmente como queda el color directo se supone que esta sombrita al ser de larga duración bueno pues el primer no lo podemos evitar voy a sacarle un poquitín hacia afuera voy a poner un poquito también en la línea inferior pero no completo sino hasta mitad del ojo nada más con un pincelito una brochita de difuminar voy a dar sobre todo en la parte externa que he puesto mayor cantidad y difuminamos un poquitín al difuminar se me está yendo el color del párpado móvil con lo cual voy a aplicar un poquito más para saturar el color pero solo ahí y ahora ya no difumino más igual vamos a hacer en el otro ojo bueno yo creo que el tono es bastante bonito no sé que os parecerá bueno pues vamos a seguir probando otro productito más y en esta ocasión va a ser bueno tengo me han enviado dos eyeliner uno es también metálico en tono marrón y este bueno este de aquí os dejaré el nombrecito aquí abajo y también me han enviado el este que tenía yo un montón de ganas de de probar que es el el cushion o cushion eyeliner que es súper súper curioso este es el negro así que yo creo que me voy a decantar por este aunque esto os lo voy a enseñar en un swatch para que veáis bueno tiene un pincelito muy fino como veis y bueno este sería el tono un tono marrón marrón más bien bronce más que oscuro bueno entonces lo que voy a hacer es que voy a esto es de de formato esponjita ahí veis formato esponjita que mojas el pincel y que lo aplicas bueno pues lo que voy a hacer es precisamente eso coger un pincelito a ver si tengo por aquí algún voy a coger este mismo un espejito y bueno es simplemente mojar mojar un poquitín en el en el un botecito en una esponjita y ya lo aplicamos a mi me resulta más fácil con este tipo de pincel pero bueno eso ya va a gusto un poco el tono es muy negro es muy líquido entonces eso me gusta porque a veces hay eyeliner que son un poco pastosos y no y no te permite bien hacer bueno pues lo que es la la raya no lo voy a hacer en todo el ojo nada más que en el extremo una cosa así bueno pues la verdad es que este producto me ha gustado aunque tengo que practicar más porque me resulta un poco difícil hacer la línea de esta manera pero me gusta la fórmula y me gusta lo negro que queda que queda la línea eso sí me ha gustado un montón bueno me han enviado también una cosa que me parece muy curiosa y veo aquí también bastantes similitudes con NYX porque este por ejemplo es un lápiz que se llama All Around Beautifying Concealer Concealer Eye Lip Pencil es un no es más que un lápiz corrector que sirve tanto para la línea de agua como para hacernos un poco dar un poquito de luz en el lagrimal como para repasar el labial si se nos ha salido un poquito de las comisuras yo lo voy a probar hoy en la línea de agua a ver que tal el resultado da es bastante clarito y debe haber yo creo que debe haber varios tonos porque a mí me han enviado el uno que se llama Porcelain pero tiene toda la pinta de que hay hay más tonos ya os lo diré bueno la línea de agua queda queda bastante bien voy a poner un poquito en el lagrimal también muchas veces nos apetece iluminar esta zona pero no con a lo mejor con una sombra brillante entonces para esos casos está muy bien con el hipnasi voy también a dar un poquitín ya que estamos en esta zona que también sirve para eso para dar un poquito de luz aquí arriba y difuminamos bueno pues ahora voy a enseñar estos dos productos que me han llamado mucho la atención también de la línea prime and fine un oscurecedor y un aclarador de base de maquillaje son estos dos yo creo que no tienen tono que son nada más que pues el aclarador y el y el oscurecedor porque no le veo por aquí ningún numerito ni nada os voy a enseñar los tonos para que para que los veáis y bueno a mí este me parece un producto el concepto me parece un producto genial porque bueno pues es una manera miren presentado es una manera de poder utilizar bases que nos queden o bien claras o bien oscuras ahí veis los dos tonos vamos a difuminarlo un poquitín es un tono marrón bastante oscurito y el otro pues ahí lo veis bastante claro ¿vale? para poder como os digo hacer esas combinaciones y que quede el tono de base perfecto y hoy por utilizar alguno aunque no es su cometido realmente voy a voy a ponerme un poquito del más oscuro para a modo de contorno a ver si nos puede servir para eso aunque ya os digo que no no está indicado para ese uso pero bueno simplemente por ver que tal funcionaría lo ponemos un poquito por esta zona me he dado cuenta que se seca bastante rápido así que hay que aplicarlo y difuminarlo muy bien eso está bien porque bueno significa que cuando nos lo pongamos con la base de maquillaje va a ser de larga duración el tono me gusta porque no es nada naranja queda muy bien no sé cómo se estará viendo ahí pero ahí parece que queda bastante bien voy a poner también ya que estamos un poquito del más clarito en la zona de las ojeras creo que es demasiado claro pero bueno por probar estamos aquí para probar las cositas así que a ver qué tal qué tal queda súper blanco creo que esto va a ser muy blanco para mí bueno bueno además no cubre pero no sé si veis ahí que ilumina un poquitín la zona bueno bueno por dar un toquecillo ahí está mal colorete no tengo así que lo que voy a hacer es que me voy a aplicar tengo esta paletita que es una es una paletita de iluminadores entonces tiene este es el tono 10 de glorious de glorious 3 entonces me voy a aplicar el más oscurito de los tres a modo de bueno pues un poco de contorno colorete y bronceador a ver qué tal qué tal funciona no aporta mucho color como veis ahí pero bueno no queda no queda mal para dar un toquecillo así queda queda bonito bueno y ya para para finalizar como producto de labios tengo dos uno que es un light dresser shine estilo en el tono 60 que es me da la impresión que va a ser un poco ah se saca así y vamos a probarlo pero creo que es sí es más bien un gloss con su cremosidad típica no es mate y después tengo este también que es un que este me apetece mucho probarlo que es un lip stain es decir un tinte en el tono 10 pink waterfall bueno en el tono 10 vamos a dejarlo ahí que es un rosa muy bonito muy primaveral veraniego precioso este me encanta vamos a probar este ahí lo veis se supone que un tinte pues te te tiene que que quedar más o menos fijo en los labios vamos a probarlo parece un gloss al aplicarlo es bastante cremosito yo estoy acostumbrada a los tintes de bell que son muy acuosos y casi secan al momento y estas no vamos a probar ahora el lápiz este que era para corregir como os comenté en la comisura de los labios este tono no sé si lo podréis apreciar para mí es muy clarito o sea que si hubiera un tono un poquito más subido me vendría mucho mejor y ya para finalizar me he enviado también tres productos para uñas que la verdad es que dos de ellos me encantan el otro bueno no lo he probado pero este es un top coat como iluminador que este aún no lo he probado pero estos dos tonos me parecen súper bonitos uno de ellos es el número 3 este de aquí que es el Flower Berry Bucket y el otro es el 4 que es el que llevo yo aplicado en las uñas perdón Coachella Bips súper bonito los dos me encantan y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta bueno pues esta prueba en directo de los productos de estas novedades de Catrice sin duda este producto me parece muy innovador y me gusta que me lo hayan enviado para poder probarlo porque porque creo que le voy a le voy a dar mucho uso estos también para poder tener más base o sea aprovechar base de maquillaje que tengo guardadas y que no les puedo dar uso porque o bien son oscuras o bien son claras así que ya ya os contaré que tal funciona los esmaltes me encantan también me parece que que son unos colores super vibrantes y muy de cara ahora a la primavera y bueno la sombrita pues como veis queda muy bonita veré que más tonos hay porque si funcionan bien y duran te ahorra un paso que es el primer y encima te ahorra tener que utilizar muchos pinceles así que puede ser una opción para cuando vas un poquito más rápido y bueno pues hasta aquí chicas espero que os guste como os decía si tenéis cualquier duda pues me la dejáis por favor aquí abajo en los comentarios y yo como siempre os deseo una feliz semana y os espero el sábado que viene chao y yo como siempre